¿Qué es la vacuna contra el coronavirus? La vacuna contra el coronavirus se realizará hasta mañana jueves 20. Las vacunas a maestros, maestras y personal educativo se está aplicando en los siguientes macrocentros. Mérida, Centro de Convenciones Yucatán, Siglo XXI. Ticul, Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. Ticimín, Tecnológico Nacional Campus Ticimín. Valladolid, las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco. También en este miércoles 19 inició la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad pertenecientes a cuatro municipios más del interior del estado. Cagua, Tecal de Venegas, Solchel y Sinanchel. Ayer, martes 18, comenzó a aplicarse vacunas a hombres y mujeres de 50 a 59 años en Mayapán, Copomá y Tzilam de Bravo. La semana pasada, el martes 11, se inició la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios. Tecach, Ticul, Isamal, Peto, Mashcanú, Tishcocop, Temozón, Espita, Motul, Humán, Butzós, Junucmá y San Felipe. Suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo. Entre ellos, los 21 municipios donde se aplicó la vacuna cancino de una sola dosis. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 141 pacientes en hospitales públicos. 34.034 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 38.800. Hoy se detectaron 96 nuevos contagios de coronavirus. 69 en Mérida, 6 en Canacín, 4 en Ticimín, 3 en Tishcocop, 2 en Chemash, Maní y Mashcanú y 2 foráneos. Y uno en Cacalchen, Tzemul, Oshkushkab, Progreso, Guayma y Ucum. De los 38.800 casos positivos, 336 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 24.345 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 6.939, en la zona oriente, 6.228, en la zona centro, 2.283, en la zona sur, 3.473, en la zona poniente, 5.422. Lamentablemente, en este parte médico informamos de tres fallecimientos. Son dos hombres y una mujer, de un rango de edad de 49 a 75 años. Sus principales enfermedades fueron cardiopatía, hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Los tres residían en Mérida. En total, son 4.157 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 468 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 141 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muy bien, doctora. Les estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.